En mi mano izquierda Puse tu retrato Y en la otra mano La copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Que de ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Cuando oigo tu nombre Yo quiero embriagarme Y ya no subas tanto Hilario Domínguez Y metí la foto Dentro de mi copa Que de ella tu imagen Se fue disolviendo Y me lo fui desolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Cuando oigo tu nombre Yo quiero embriagarme Yo quiero embriagarme Cuando oigo tu nombre Yo quiero embriagarme Y yo quiero embriagarme Gracias por ver el video.